¡Soyfer rompe su silencio y llama mentiroso a Cristian Cueva! La hermana de Michelle Soifer, Chris Soifer, decidió romper su silencio luego de que Cristian Cueva confirmara que sí le fue infiel a su esposa Pamela López con ella. Sin embargo, estas declaraciones no le agradaron para nada a la ex chica reality. A ti, recordemos que en el programa de Magali Medina, ella expuso conversaciones con la esposa de Cristian Cueva, Pamela López. También fue la cochera de una concentración, la llevó un tipo repudiable en todo sentido y que en ese momento era su chofer. Él la llevó en el carro al estacionamiento de una concentración en La Videna y también fue a un IRB. Y ante esto, la hermana menor de Michelle Soifer salió a defender su imagen. Lo único que diré de este tema es que esto ha pasado hace muchísimos años, que no había familia, no había matrimonio. Muchas cosas que ha inventado Cueva para quedar bien, se lee en el mensaje que envió la hermana de Michelle Soifer a América hoy. Pamela Franco reaparece con reflexión tras Amorío con Cristian Cueva y es apoyada por el público. ¿Hacen cola? Pamela Franco está teniendo éxito en sus presentaciones, pues por cada hora que ella canta le pagan 6.000 soles. Y obviamente ella está sacando provecho de esta situación. Esta vez colgó esta fotografía donde se puede observar que sus fanáticos hacen cola para tomarse foto con ella. Pero eso no es todo. Pamela Franco lanzó este mensaje reflexivo en su cuenta de TikTok, pero también se mostró bastante tranquila tras confesar el amorío que tuvo con Cristian Cueva. Lo importante es saber que puedes volver a empezar, se lee en la publicación. No te olvides de suscribirte al canal W Espectáculos y activar la campanita de notificaciones. Nos vemos en el próximo video.